Cansado de reincidir en mis faltas Cual si fuera adicción Hoy regreso a la casa a pedir tu perdón Sé que una vez y otra vez aceptaste mi error Reincidí en el revés y traicioné tu amor Pero hoy he cambiado, hice mi reflexión Y aquí he regresado por un nuevo perdón Perdón, el último perdón Perdón, ven dame tu perdón Si el adicto es enfermo merece sanación Y por eso yo vuelvo a pedir tu perdón Perdón, el último perdón Perdón, ven dame tu perdón Música Perdón, ven dame tu perdón Cansado de reincidir en el revés Y traicioné tu amor Pero hoy he cambiado, hice mi reflexión Y aquí he regresado por un nuevo perdón Perdón, el último perdón Perdón, ven dame tu perdón Perdón, ven dame tu perdón Yo te lo pido, mira neguita linda de mi vida Necesito de tu amor Perdón, el último perdón Ay, pero mírame, estoy muriendo si no estás a mi lado Me hace falta tu calor Perdón, ven dame tu perdón Yo me levanto por las mañanas Con un vacío en mi corazón Perdón, el último perdón Pero hoy he cambiado y aquí he regresado Por un nuevo perdón Harold, como dijo Rubén Somos duro Morro Música